La caca del suelo Torreta No, cuidado No, no Uff Joder, pero como nos ha matado a los tres, tío Estaba debajo Si, estabas debajo, es verdad, si, si No lo entiendo Bueno No, no, están tres personas ahí, eh Podemos Yo tengo ulti también Pichón tú y yo, tú y yo los podemos mezclar No, pero tú los juntas Claro, claro, por eso Venga, va, la tiro al punto, ¿vale? La tiro al punto, venga, pichón, pichón Te cubro Ah, no, si no eres ese Oh, Dios mío Dios Eh Se nos ha ido la puta cabeza Creo que nos hemos pasado Se ha ido uno Eh, uno se ha ido de la partida Dios, qué bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video